Si eres desigual, tienes que saber que no es así La vida es una hermosura, hay que vivirla Toda vez que tienes que ser solo y que se ama Tienes que saber que no es así, caminando al tesoro Siempre hay que ir Hay que llorar, pero a mi la suerte no es más Es la playa de mi cantando Hay que llorar, porque la vida es una hermosura Es la playa de mi cantando Hay que llorar, porque la vida es una hermosura Es la playa de mi cantando Hay que llorar, pero a mi la suerte no es más Es la playa de mi cantando Hay que llorar, porque la vida es una hermosura Toda gente piense que la vida es así Tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Toda vez que tienes que ser solo y que se ama Tienes que saber que no es así Que la vida es una hermosura Siempre hay que ir Hay que llorar, porque la vida es una hermosura Es la playa de mi cantando Hay que llorar, porque la vida es una hermosura Es la playa de mi cantando Hay que llorar, porque la vida es una hermosura Es la playa de mi cantando Es la playa de mi cantando Hay que llorar, porque la vida es una hermosura Es la playa de mi cantando Hay que llorar, porque la vida es una hermosura ¡Suscríbete! Para aquellos que nos conllegas Pero aquellos que nos olvidas Para que se quedan tanto Para aquellos que no critiquen Para aquellos que se quedan tanto Para gustas tus almas Para aquellos que nos contabilen Para aquellos que se quedan tanto Para aquellos que nos contabilen ¡Gracias por ver el video!